Gina Carano está como loca últimamente, está on fire, amigo, y parece que tiene muchísimas ganas de hablar y a nosotros nos encanta que hable Gina Carano, claro que sí. Una vez más hizo de las suyas en X, lanzando duras y crueles verdades. Esta vez no fue para hablar contra Disney, Lucas Fims, Bobby Iger ni Kathleen Kennedy, sino para responder a las declaraciones del jefe de programación de HBO. ¿Cuántas vidas se han arruinado porque los bots de Twitter los cancelaron? Se pregunta Gina. Muy buena gente, espero que les esté yendo muy bien. Borja de nuevo por aquí, como siempre, acompañado de Jolín. Hola, ¿qué tal? Si no querés ayudar, déjanos un me gusta y un comentario que nos ayuda muchísimo más de lo que te imaginas, así que muchísimas gracias. Para quienes no lo sabían, Casey Blois, el jefe de HBO, confesó haber utilizado cuentas falsas en X para trollear a los críticos de televisión intentando manipular a los fans y se disculpó por eso. O sea, dijo sí, lo hice y pidió perdón, asegurando que fue una idea estúpida. Gina Carano dijo que, en realidad, HBO no es la única compañía que intenta manipular a los medios. También dijo que los estudios han estado censurando a los youtubers. Hace un par de días, a través de un informe de la siempre confiable y objetiva, para nada progresista, Rolling Stone, vos me estarás entendiendo, espero que sentís una mierda. Dijeron que el director de HBO había creado bots para trollear a los críticos en X. ¿Qué hacía Casey? Casey tachaba de intolerantes a los fans que decían que algo no les gustaba. Por ejemplo, en la serie The Nevers, o Las Nunca, protagonizada por un elenco femenino que fue duramente criticada por dos críticos de televisión reconocidos, Casey le dijo a Catelyn, no es la Catelyn de Lucas Films, es otra Catelyn, vicepresidenta señor de programación dramática en HBO, dijo que tal vez nuestro amigo necesite decir qué sorpresa que dos hombres blancos de mediana edad estén cagando en un programa sobre mujeres. Este mensaje fue enviado más tarde por una de las muchas cuentas falsas que tenían en X. Aunque HBO se negó a hacer comentarios al principio, finalmente Casey confesó que fue su idea crear cuentas falsas para atacar a los críticos. Y dijo lo siguiente, para aquellos de ustedes que me conocen, saben que soy un ejecutivo de programación muy apasionado por los programas que decidimos hacer. Quiero que los espectáculos sean geniales, quiero que la gente los ame, quiero que todos ustedes los amen. Es muy importante para mí lo que todos ustedes piensan sobre los programas. Claro, seguro. Cuando piensas en eso y luego piensas en 2020 y 2021 y estoy trabajando desde casa y navegando muchísimo por Twitter y se me ocurrió una idea muy genial, tu idea muy muy tonta para desobrar mi frustración. Evidentemente 6 tweets al año y medio no son muy eficaces, pero me disculpo con las personas mencionadas en los correos electrónicos y mensajes de texto filtrados. Bueno, no creo que sean 6 tweets, nada más. Probablemente sean 6 los que descubrieron y eso es justamente lo que está planteando Gina Carano. ¿Crees que este comportamiento de crear bots era exclusivo de HBO Max? ¿O que tal vez otros estudios importantes también lo hacen? Al final de su tweet compartió un artículo de Vox que hablaba de por qué Bob Iger no compró Twitter. Lo que dice en dicho artículo es que estaba a punto de comprarlo, pero que se retiró a último momento después de investigar un poco más y ver que la gran cantidad de usuarios de Twitter no eran reales. Respecto a esto, Gina dijo lo siguiente. ¿A qué crees que creció esa parte sustancial de usuarios falsos desde 2016 antes de que Elon Musk se hiciera cargo de X o de Twitter en 2022? ¿Qué tamaño alcanzaron los ejércitos de bots? ¿Quiénes fueron los ejércitos de bots creados por y para hacer qué? ¿Por qué comprar Twitter y lidiar con ese dolor de cabeza cuando puedes crear ejércitos de bots y controlar la narrativa por mucho, mucho menos dinero y energía? Hace la promoción por ti sin que parezca que estás promocionándote a ti mismo. Mirá, es popular en todas estas cuentas. Extrañamente le gusta un montón de cuentas sin nombre, debe ser bueno. Pero, ¿y si se usara para algo mucho más siniestro? Estos malditos youtubers críticos tienen demasiados seguidores, están ganando terreno, censurémoslos. Además de enviar ejércitos de bots falsos, lo suficiente para que los Yes Men se pongan en marcha. Esto lleva a despedir a una persona que piensa diferente porque no puede controlar su voz. ¿Necesita una razón para despedirla? Haga que este hashtag sea tendencia. Digamos que dijo algo antepamita cuando no lo sé en absoluto. Tuerza sus palabras y oye, mientras estén los titulares nadie hará ninguna pregunta. Debe ser verdad. Les dije que creía que esto era lo que me estaba pasando. Una turba manipuladora que se utiliza todos los días para difundir propaganda para proteger a los más corruptos. No necesitaban comprar Twitter, solo necesitaban comprar una narrativa. Literalmente han destruido carreras y medios de vida y reciben artículos de condolencia escritos en ellos. Mientras que aquellos cuyas vidas fueron destruidas simplemente por tener una opinión que fue antes de tiempo o cometieron un error e hirieron. Los sentimientos son destruidos. Esta acción de los ejércitos de bots es en realidad un delito mucho mayor de lo que la gente cree. ¿Cuántas vidas se arruinaron porque los bots de Twitter los cancelaron? Yo diría que enviar a ejércitos de bots para perseguir a las personas con las que no están de acuerdo es más una intención de dañar y creo que un jurado estaría muy de acuerdo. Una vez más, Gina Carano dice lo que muchos no quieren escuchar. Comparto todo lo que dijo. Es increíble lo fácil que es destruir la vida de una persona con acusaciones falsas, especialmente si contás con los recursos necesarios para hacerlo. Y las disculpas del jefe de HBO no me las creo. Lo dijo simplemente porque no le quedó opción, porque lo agarraron con las manos en la masa. El estudio no quería tener nada que ver con este pelotudo. Por eso simplemente tuvo que salir a hablar, sino no lo hubiera hecho y hubiera seguido con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo y con lo mismo. Como siguen todas estas mangas de hijos de puta. En fin, gente, hasta acá el video. Si llegaste hasta el final, muchísimas gracias. Si te gustó, déjanos un me gusta y un comentario que como siempre es muy bien recibido. Suscribite, no seas rata y sin mucho más que decir, nos despedimos. Chau, chau.